La popular cafetería de Estados Unidos, Starbucks, redujo este año las compras de Café Tico. Aún así, los productores no se alertan porque el café nacional se abre paso en otros mercados, pero la falta de producción frena esta expansión. Los Starbucks son un importante comprador del Café Tico, pero este año la firma estadounidense redujo su compra en el país. Algunas cooperativas vendían a la propietaria de las populares cafeterías hasta 30.000 quintales, pero para este año solo lograron colocar 7.000. Ese es el caso de Copro Naranjo y de la cooperativa de caficultores de Dota. Quizás consideraron que nuestros precios eran más altos de lo que ellos esperaban, así que sí bajó las compras de ellos, pero no hemos tenido problema en colocar nuestro café y como les dije, nuestro problema no es colocar el café, sino producirlo. Para los productores de café, los Starbucks son un buen socio comercial, ya que pagan hasta 35 dólares más por quintal con respecto al mercado de Nueva York. La colocación del Café Tico en el exterior no es lo que tiene preocupados a los productores, pues la demanda se mantiene. Sin embargo, la baja en la productividad es lo que los tiene en alerta. El Café Tico, además de Estados Unidos, es cotizado en Alemania, Japón, Bélgica, Italia, Holanda, España y Suecia. Sin embargo, no están vendiendo lo que solicitan debido a la escasez del grano. A nivel nacional, la producción de café pasó de 2.900.000 fanegas a 1.900.000. En Costa Rica no hay problema de mercado, más bien tenemos problemas de producción, que se nos ha caído mucho la producción y la idea es recuperar esa producción. A nivel nacional hay 98.000 hectáreas cultivadas con café y el 40% de los cafetales ya superaron su vida productiva.